Pues hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro Let's Play más Y esta vez se trata del Let's Play de Firewatch Juego cortito, por lo que está leyendo por ahí Dura en torno a 3-4 horas Y que si os soy sincero no tenía ni idea De que iba a salir ya Y tampoco sé, bueno sé más o menos de lo que va Pero no me he informado mucho, vale Si que he estado viendo un montón de amigos míos Por Twitter comentando tal, muy chulo, muy bonito tal Pero hay un problema ¿Qué es lo que más os fastidia a vosotros? A mí normalmente me da un poquito igual Porque tampoco me molesta jugarlo en inglés Ese es el problema El juego está, como dice Richard, en perfecto inglés Porque he estado hablando con él hace un rato de Firewatch Y ya me ha comentado que no está en español hasta dentro de un mes Ahí está el problema ahora mismo Yo tengo ganas de jugar Firewatch, vale Estos días me ha entrado un mono de Firewatch Hoy para mí ha salido Firewatch y ha salido un Ravel Que estoy aún pensando si lo traeré al canal o no Está ahí Entonces si espero un mes Tengo un problemilla porque como sabéis He hecho como una especie de agenda en el canal Y cuadrarlo me va a costar mucho Entonces para si espero un mes a que salga en español Igual se me ha quitado hasta... Bueno, tampoco sé que se me hayan quitado las ganas Pero tengo mono de jugarlo ahora Entonces voy a pedir de vuestra parte Para que va a estar en inglés Intentéis poner la oreja Yo estaré explicando más o menos lo que entienda Porque tampoco soy aquí un erudito del inglés Yo entiendo más o menos el inglés de oídas Y lo hablo cuando no estoy más nervioso que yo que sé Que un cocaínómano investigándolo la policía ¿Sabéis? Porque os conozco Porque os pongo un Let's Play en versión original Subtitulado al español Y os volvéis todos locos ¡Han que leer subtítulos! Coño, si el juego no estuviese en español Tendrías que leerlos igual Entonces... Ahí os digo Vamos a verlo Es muy visual el juego en sí Y va a estar en inglés ¡Os jodéis! Y una cosa que me ha resultado bastante curiosa Es que... Tiene controles para... Para PlayStation O sea, no sé si lo sabéis Pero yo juego con el mando de... No sé si se verá Juego con el mando de la Play 3 Emulándolo Haciendo parecer que es el mando de la Xbox 360 Podría utilizar también el mando de la Play 4 Pero es más cómodo tenerlos así Porque tengo otro mando también en la Play 3 y bla bla Y es el primer juego que veo en PC Que soporta mando de Play Es algo rarísimo Nunca lo he visto Vale, nueva partida Me dejo enrollar que si no, no terminamos nunca Entonces, es eso El juego es cortito El juego, vi el trailer del E3 Y... Pinta brutal de... De visual Y de que tiene historia Entonces a ver con qué nos sorprende Campo Santo 1975 Hola que tal gente Soy el Xavi del futuro Hago esta intromisión aquí en el vídeo Para avisaros un poco Para informaros Para comentaros Que... Veréis que el vídeo dura una hora aproximadamente Creo que se queda casi en una hora Eso es porque Aproximadamente 25 minutos Creo que eran Son todo texto Son todo texto en inglés Contándonos la historia del personaje Entonces Y aquí yo vengo a avisaros Os doy dos opciones Opción... Bueno, tres opciones Opción A Os tragáis los 25 minutos de vídeo De texto Opción B Os los tragáis Pero Tenéis la opción que os da YouTube De poner el vídeo a velocidad por 2 Lo cual pues irá el vídeo El doble de rápido Y en vez de 25 minutos Pues serán 10-12 minutos Y la opción 3 Es que saltéis directamente Al minuto Mira, lo digo ahora en un momento Ya que tengo yo aquí el vídeo Porque yo estoy a punto de Ponerlo a renderizar Aproximadamente es el minuto Si, 25 25-30 o así Entonces saltáis directamente Y ahí empieza el juego como tal Pero entonces Lógicamente Pues no os enteréis de la historia De nuestro personaje Y no sabéis por qué está más o menos ahí Así que Ale Os dejo con el vídeo Has visto a Julia O tú ves a Julia ¿Y quién es Julia? Ah Que tenía que darle al botón Ella es aproximadamente De tu edad Sobre los 20 Se está riendo Con profesores Y estudiantes Graduados Bien vestidos De Ceubolder Que creo que sea Una universidad Tú Henry Estás Bebiendo con unos amigos Te aproximas a ella Estás borracho Podemos decirle dos cosas ¿Cuál es Julia? ¿Cuál es Julia? Creo que es como asignatura ¿O eres preciosa? Igual si le digo que eres preciosa Se llama a directo Pero va Tú Eres precioso Ella dice Cooley Como coqueteando Y en tuyo que será Ni puta idea Ya os digo No soy ningún erudito del inglés Más o menos lo entiendo No lo eres Eres un futuro Eres una futura Resacoso Bueno Eres un futuro resacoso El fango eres resaca ¿Qué? Le responde Es confundido Alguien debería comprarte Una cheeseburger Te dice Le hace una señal camarero Y una semana después Tú y Julia Sois novios De vez en cuando Os meto un corte Porque aprovecho Para leerlo bien Vale Pues ha sido bastante fácil Pensaba que igual Iba a ser demasiado directo Me puedo ver los pies Eso es bastante bueno Una mochila Ah por cierto Tengo metido El reset de Troas Lo suelo tener En casi todos los juegos Los que sigáis el canal Ya lo conocéis Luego cuando estemos más En campo abierto Con naturaleza Con efectos de luz Lo pondré otra vez Siempre tenéis En la descripción del vídeo Tenéis el link Para descargaros el reset Ahí está la Fácil y sencillo Algo por aquí Que pueda mirar Ya sabéis que soy muy De registrar todos los rincones Pero me parece que no Así que voy a ir Directamente al coche A nuestra pick up Puedo dejar la mochila aquí Correcto Vale Vale Tú quedas Como un año Intuido que será con ella Ella Drive you absolutely nuts Como que te aprieta las tuercas Creo que es Nuts son tuercas Es genial Básicamente Lleváis un año Y te lleva bien Es genial Te mudas Compartes apartamento Cerca de la escuela Con vistas a la montaña Vosotros dos Bebís cervezas Fuera del Del patio O fuera del escritorio Perdón Tú bebes cerveza Just about anywhere En cualquier sitio Creo que es La vida es bien La vida es buena Julia quiere tener un perro Pues lo tiene Si Julia quiere un perro Lo tiene Hay un Beagle Del cual Julia Está enamorada Ella quiere traerlo Con Traerlo a clase También hay un Hay un pastor alemán Bastante intimidante Nada malo le pasa a Julia Mientras Camina con el perro Es Un perro Faker Por así decirlo Badas Malote Podemos llevarnos el Beagle Que quiere Julia O podemos llevarnos El pastor alemán Y llamarlo Meijem Os soy sincero Yo me llevaría El pastor alemán De hecho Si ella quisiese El Beagle Yo me llevaría A los dos perros Soy así Me llevo al Beagle Me llevo a Baquet Baquet es un buen perro Y a la semana Te has olvidado completamente Del otro Pobrecito Julia lo quiere Tú también lo quieres Bueno vale Si no me dejan otra 1979 Hablas en el escritorio Es verano No hay media de la tarde Y el calor Sigue irradiando Como el desierto Off 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 The high desert ¿Qué piensas sobre los niños? Te pregunta ella Niños No son muy inteligentes O por lo menos No mucho Y ella nos me responde Te estoy diciendo Si tú y yo Tuviésemos Una parejita De pequeños idiotas Eso sería genial Eso sería Genial Y Un día ¿Por qué tanta prisa? ¿Posponerlo O decirle que sí? Sí En ese caso Deberíamos casarnos Sí Deberíamos Le dices Estos niños La van a cagar Suficiente Creo que es Y probablemente Sea lo mejor Que sus padres Estén juntos Le dices Que está Absolutamente Lo cierto Tampoco Me dejan Otra opción Y volvemos Al coche ¿Tengo la mochila ya? Tengo la mochila ya ¿Puedo verme los pies? Puedo verme los pies Está todo correcto Muy bien Prohibido Los fuegos artificiales Hay un tren Hay osos Y tenemos un mapa ¿Puedo coger algo? Muy bien Muy bien Pues nada Para adelante Mira ahora que estamos aquí En campo abierto Es todo Celshading Voy a quitar el Resade Tiene una capa de mierda Bastante interesante Y así se ve bastante bien Lo que pasa es que con el Resade Gana todo muchísimo más color A ver si luego me acuerdo Yo estas capturas Se las paso por Twitter A otro caso ¿Más texto? 1980 Es jueves por la noche Y Julia Llega 4 horas tarde Ella no llama Estás preocupado Y te empiezas a cabrear Por cada minuto Ella llega Después de que te hayas ido a la cama No está muy borracha Pero está claramente Se ve claramente Que ha tenido Diversión Diversión Te peleas Cuando ella Gets between the seats Seats es Como sabana Creo que es Bueno Peleas básicamente Cuando ella llega Te pones mad Te pones enfadado Te enfadas O la ignoras La ignoras No os tocáis El uno al otro En toda la noche Al siguiente día Te sientes culpable Por haber estado enfadado Y le preguntas Sobre su tarde Ella dice que fue genial Tú te agarras A una pequeña pastilla De resentimiento Piles pastilla Haces algo de café Y te vas a trabajar 1981 Otro año más A Julia le sigue gustando dibujar Ella dibuja plantas De su investigación Ella dibuja Los sitios a los que va Ella te dibuja Tú le posas Y haces flexiones Como si fueses He-Man O O te pones Como si fueses Una modelo De Victoria's Secret He-Man Apareces Impresionante Increíble Oso Todo el mundo Sabe lo que es oso Y este filtro naranja Se supone que soy un Yo creo que al final Twin Forks Lockout Tower Ocho millas Yo creo que algo le pasará A Julia Y por eso este hombre Para acabar aquí 1982 Durante el verano Tú y Julia Disfrutáis Paseando con un Bucket El perrete Una noche Hay un festival En la ciudad Y eso trae Folks Vale Trae visitantes De muchos sitios lejanos Uno de ellos Try to make Intentan atracarte Con un cuchillo Me quedaría Traspuesto Vale Nos intentan atracar A Bucket Le pegan una patada O le golpean Ella se pone nerviosa Y tiene problemas Para hablar Cuando está estresada Tú confrontas Al atacante Le asustas O le pegas Una paliza Si le pego Una paliza Igual Julia Se asusta Más de mí Que del atracador Y asusto Alcanzas a tu A tu bolsillo Como si tuvieses Un arma Y amenazas Con matarle Te las arreglas Para espantar A todos Los tres Incluido a A la mujer A Julia Él huye Julia pide Tomar un camino Diferente Desde ese día Le dices que vale Que no quieres Que no quieres Ir por ese Camino Tampoco Entonces Desde entonces Caminas por el Ah vale Coño Ya lo he entendido Perdonad que ya os digo No soy ningún erudito Y estoy hoy Que son para mí las Coño Son las 3 de la mañana Bueno Julia le pide Que por favor No vayan Por ese Camino Por el que les han atracado Más Entonces le dice Que vale Que él tampoco Quiere seguir yendo Por ese camino Entonces a partir de ahora Van por el río Te va a pegar Un lapsus cerebral 1984 Planeas tener hijos Waylate By War No sé que coño es Waylate Si os soy sincero Ni puta idea Si aún no lo sabe Que me lo diga Ni idea No me suena de nada Esa palabra Vale A Julia le ofrecen Un trabajo en Yale Yale está en Connecticut A 2000 millas De donde estamos Es un buen trabajo Y Asociate de parte En Chair Intuyo que es Despacho Ella quiere mudarse Pero tú no Le convences De que no coja El trabajo Te pones de acuerdo Si ella Promete volver Como que tú no quieres Irte con ella Intuyo que es Vale Vale Tú llegas a un acuerdo Con ella De que Lo puede aceptar Si acepta Volver Intuyo que es Commute back And forth Es que tú no te quieres ir Y ella quiere Que ella vuelva No quieres mudarte A Connecticut Ella dice que será difícil Pero que si él no quiere mudarse Lo hará Vale Le dices Que no deje pasar La oferta Si es lo que ella Realmente quiere Ella acepta Ella vuelve A Boulder Vale Ella vuelve aquí a casa Boulder Es donde estamos nosotros Tres veces Cada semestre Vale Intuyo que tenemos Ya al niño 1985 Julia se ha enviado A casa Desde Yale Después de haber tenido Un episodio Ella perdió los papeles Por así decirlo Con un compañero Por Que tomó prestado Uno de los libros Que era importante Para su investigación Ella nos recuerda Ella nos recuerda Que ella era feliz Hace dos días Creo Más o menos pone eso La encuentras llorando En el recibidor En las escaleras Le dices Que tal vez Deberíamos hablar Con alguien Sobre ello Un psicólogo O le dices Le haces macarrones Y bebes vino E intentas Olvidar Joder Lo que ha pasado Le está dando un ataque Igual deberíamos Hablar con alguien Después de ver A múltiples doctores Y hacer muchos test Están preocupados De que Julia Pueda sufrir Un caso temprano De demencia Ella tiene 41 años Ambos decidís Mantenerlo en secreto Por ahora Hostia Está jodida Porque muchacha Vale Volvemos al bosque Tengo un diario Tiene la alianza He-Man Bucket se está haciendo mayor Julia comenta De que es algo bueno Ya que Provoca menos Problemas En la casa Una semana después Ella vuelve otra vez A la universidad La aflicción De Julia Empeora En 1987 No puede recordar Las cosas En clase Su investigación Está Hecha un desastre Por así decirlo Ella conduce Ella conduce su coche A la siguiente ciudad Por ninguna razón En particular Y tiene que ser Traída a casa Por la policía Ella está Desbastada Tiene que ser Una situación Bastante puta Ella es enviada Ella es enviada Ella es enviada a casa De forma permanente Por el médico Pobrecía Pobrecía Unos días Tienes a la Julia Que te llama Dope Creo que es drogada Que te llama a ti Y a tu hijo No nacido Pequeños idiotas Se ve que aún no ha nacido El bebé Y otros días Eres un extraño Ella te empuja En la cama Para hacer el amor Después de cinco minutos Ella entra en pánico Creyendo Que su padre Está en la puerta Se lo dices a su familia Ellos Como que Se rompen Como que Como que No sienten Coño No me sale la palabra Y empiezan a hacer viajes Desde su casa A Australia Para visitarla Por un tiempo Tus amigos Vienen Con pequeñas cosas Para alegrarle el día Pero ella empeora Algo me dice Que voy a terminar jugando A un 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 Los segundos Entre Las dos semanas De visita De Daniel El enfermero El sugiere Que Julia Podría vivir En un sitio Distinto En un sitio Con cuidado Las 24 horas En casa Se sienta contigo Por un par de meses La decides La decides 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 Llevarla A un A un sitio Una residencia Por así llamarlo Que se hagan cargo De ella O Te quieres hacer cargo De ella Te quieres hacer cargo De ella Y volvemos Al bosque Aquí me parece Que hemos venido Ya después Yo creo que Julia Ya La ha cascado Y aquí viene El pobre hombre A A olvidar Mira un ciervo Que tal amigo Adios Si os dais cuenta Se va volviendo Cada vez más oscura El fondo Es realmente difícil Por así decirlo Lo peor es Cuando tú te enfadas Con ella Como Cuando ella intenta Cocinar su propia comida No puedes hacer nada Con ella Y ella no puede Hacer nada contigo Cuando ella se va a dormir Tú te mantienes En pie Durante un par de horas Bebiendo en el escritorio Viendo béisbol En el verano Baloncesto universitario En invierno Vale Ves béisbol en verano Baloncesto universitario En invierno Y bebes Empiezas a ir You start going out After you put her To the bed Vale Empiezas a ir Cuando la La dejas durmiendo La primera vez Que The first time you do it Vale La primera vez que lo haces Te preocupa Que ella empiece a Que se levante Y se ponga a hacer Cosas Mientras tú no estás O sea Bueno Tú te vas a dormir Es que es peligroso Es que es peligroso Está bien confiar Pero es realmente peligroso Si ella no está bien Se puede escapar de casa Y pueden pasar Mil movidas Entonces Le pones una Una silla Delante de la puerta Para que por lo menos Tropiece Haga ruido Y te despierte Tampoco es a trancarla Vas al mismo bar Al final Del Pearlshend Se está bien allí Después de un tiempo Le dices a Sheila A la camarera Todo Te quitas un peso De encima Tú estás en casa Y en la cama A la una de la mañana Un par de noches Por la Por la semana Tú esperas Esas noches Sabes cuando se va al bar Va dos veces a la semana Va al bar Y llega sobre la una De la mañana 1989 Una noche Te han parado En el Dewey Checkpoint Yo creo que igual Será el Puesto Control Antidrogas Porque empieza Por D Y Soplas Y Te llevan a presión O sea Soplas Y Básicamente Das positivo En alcohol Porque vienes del bar Y te meten en la cárcel Por la noche Tú consideras Intentar ocultarlo Pero se lo dices A tu cuñada Susan Sí Porque hay un problema Si te pillan Y te mandan a la cárcel A pasar la noche Julia está sola Los padres de Julia Cogen el próximo El siguiente avión Desde Australia No pueden creer El estado En el que está la casa Entonces ellos Le dicen a Julia Que vayan a A vivir Que vaya a vivir Con ellos Tú no discutes Le dices Que la visitarás pronto Dentro de un par de semanas El verano se acaba Y tú ves Un anuncio En el periódico Por un trabajo Y lo coges Firewall ¿No? Firewatch ¿Me sale Overwatch? No sé por qué narices Lo cojo Lo cojo Ahí es donde estamos ahora ¿No? Estará Julia Con los padres En el estado Que tenga que estar Y aquí está El pobre hombre Que para olvidar Un poco las penas Pues parece que ya Tras todos estos textos Ya empezamos Creo Vamos Vale Entra en la Torre Suena bien Bueno Por lo menos Ya nos han contado Un poquito la historia Bastante Puta Bastante putada Lo que le pasa A este hombre Pero ya entendemos La motivación Para querer estar aquí Vale Voy a entrar Dentro de la torre Que hace fresquete Aquí Vale Me pone en marcha El generador Por la energía No queráis entender Hola Mantén el E2 Para activar la radio Hola Hola Delilah La gente coge este trabajo Para alejarse de algo Dice que De que te alejas Básicamente Yo solo he hiked Por dos días Así que no No me sigo Lo que estás haciendo Ahora mismo Tienes un golpe En lo que está mal Conmigo Bien Entonces ¿Puedo dormir Para siempre? Claro Ok Ahora Adiós ¿Me mataste a tus tres ex maridos? Te estás rebelando contra tu madre Nadie en casa puede hacerte frente a esta Ok Te rebelas contra tu madre Just rebelling against a mom Who wishes you had given her grandkids By the sound of your voice At least 15 years ago You come out here And it really grinds your gears And you love it Can I sleep now? Well She also says I fuck immature men But In my defense Who wouldn't want a 28 year old With ambition And energy And some fire In his belly In bed Me I'm going now Just a second Now it's my turn Ok Good night Bye Let's see I don't know anything about you But 9 times out of 10 Folks out here Simply got dumped Huh Is that it? Close Good night Good night Welcome to the job Básicamente las conto Una historieta Y He dormido bien Vale Responder a la radio Este hombre está escribiendo Algo Un libro Unas memorias La alianza A ver Vamos a responder a Delilah Lo siento Supongo que me quedé dormido Joder 14 horas 6 horas y 45 minutos Hemos dormido ¿Veis? Mmm Si La veo Es esto No? Mi ta carita sonriente Ok Yeah I see it This is the Osborne Firefinder Invented in 1914 By W.B. Osborne You use this to spot You guessed it Fi What the fuck What is it? Nothing You You use this to Fuck me Good God Language lady Out of your west facing window Are you seeing what I've seen? Vale Para sacar brújula O este No veo Si Si que los veo Fuegos artificiales Están prohibidos Wow That's not legal Right? Uh No You need to get down there right now And stop them Vale Hay que pararles Is that really my job? Your job is whatever I say Tu trabajo es lo que yo te diga Vale Go down there And set them straight Alright Les Pego Básicamente Les escribo un ticket Un ticket Como una multa Voy a preguntar eso Les puedo escribir un ticket Una multa Necesito una cuerda Para llegar al lago Vale Está en el camino Y el código es 1234 Y es el código para todo Inteligente Hay que ir bien De Laila Vamos a llevarnos bien Vale De singular Mind Tienes por aquí libritos Que no sé si son tuyos O los has dejado por aquí Vale Pues vamos Pillo mi mochila Vale La pillo al abrir la puerta Tenemos que ir dirección oeste Tenemos que ir en aquella dirección Y Pues Los que están haciendo fuegos artificiales Que no hagan fuegos artificiales Porque se puede liar pardas Si provocan un incendio Pues Ya tenemos las gracias Ahí la gracieta hecha Vale Leeré el mapa Vale Vale Si Vale Yo estoy aquí Y tengo que ir dirección oeste Aquí O aquí A John C. Lake Vale Pues por aquí John C. Lake Muy bien Tengo el mapa Más o menos me seguía con la brújula Así que podemos empezar Mira que bonito Es bonito Puedo quitar Quería quitar El El puntero La mira esa La cruceja La cruceja Joder Tengo la que me di cuenta Tengo la cámara sucia Debería de limpiar Espero que me veáis bien Tampoco está tan sucia Voy a darme un poquito de prisa Que es bonito el paisaje y tal Pero no me apetece un incendio Vamos ¿Cómo te llamabas? Bob Me olvidé el nombre de este colega Vale Aquí está la caja que nos dijo Delilah Era 1, 2, 3, 4 Para todas No habrá nada importante Intuyo Vale Me dan un mapa Para apuntarme las rutas Una nota La puedo leer Examinar O leer directamente El 7 del 86 Ron Hey tío No pude cogerlo Así que he mirado En su guarida Y he puesto Algunas cosas En la caja Lo estoy leyendo bien No me lo estoy inventando No me lo estoy inventando He encontrado Una de las barras Que te gustan He came into the park Estaban en el parque Pero se fueron Jodiendo Cuando volví Dave Así Me la quiero quedar Porque siempre piñas Quiero la cuerda Vale Y me voy a guardar Me puede venir bien Vale Perfecto No puedo hablar contigo Un momento Vale Entonces Voy a meter zoom Yo estoy ahora mismo aquí Estoy en el caché Puedo ir recto Puedo ir por la izquierda Medicina y Will Podríamos hacer un desvío Y pasar por la Por la rueda de la medicina Sí Por qué no Vale 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 Intuyo que será Este de aquí No O hay otro más Vale Si es por aquí Aquí tiene que haber algún camino Por aquí Eh John C. Lake Y Ruby River Vamos a ir directos al lago Mejor Vale No sea que Aquí El guardabosque es inútil O sea Se yo La ley Vale Por aquí Venga Vamos deprisa Porque igual me voy a hacer turismo Y la lío parda Me apetece explorar el mapa Pero igual es que allí vamos luego Hay marcas de garra en el árbol Hay marcas de garra en el árbol No tenemos grizzlies en Colorado La gente los mató hace mucho tiempo Bueno En el thoroughfare Ellos matan a la gente 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 Y luego vuelven semanas Para cometerlos Porque prefieren carne Ellos Ellos desaparecen ¿No crees que eso es disconcerable? No Henry Eso es la vida Me tengo que poner aquí Preparado Ok Vamos a hacer rappel Vamos a decirle que nos hemos caído Al oeste es por allá Pero yo creo que está más por esa dirección Bonito lugar de camping Estos Barrancos Por así decirlos Son algo Y no estoy seguro Donde buscar Eso de aquí Eso de aquí Sí, hace para buen camping Había un grupo de chicos Que hubieran boulder Un par de veces al año ¿Qué ha pasado a ellos? No sé ¿Has acabado de salir? Estaba encontrando un montón de canes de cerveza Ellos mataron a todo el cielo ¿Los idiotos abajo en el árbol? Sí, ellos Solo encontré a donde están saliendo Oigo música Y un campo Y una hoguera Perdón Oh, mira Decidieron tener un campo También Sabes, Colocaron los señores de peligro de fuego En caso de que la gente Estaba illiterate Pero creo que eso no se toma en cuenta Simplemente estúpido ¿No? Vale ¿Lo podemos romper o qué? Se encontró los fireworks No trataron de esconder Ahí tenemos esto Lo vamos a guardar No sé si la mochila tendrá un límite No les jodas Simplemente Pegarles un toque No voy a coger la botella de whisky Que he estado tentado Oh, no Oh, no Tío, en serio Oh, dios mío Tampoco voy a informar De cada dos por tres Sé que estáis encendiendo Fuegos artificiales Quitad los Fuegos artificiales Y lo de Por favor Podéis parar con los fuegos artificiales Ok Oh, en serio Oh, en serio Os he cogido Los fuegos artificiales Hey, just so you're aware I confiscated your fireworks Our fireworks? What? You dick! Also, setting up fireworks out here Isn't just stupid It's illegal Yeah, so is stealing, asshole That's so fucking bogey You're gonna pay for that We just get out of here You're gross You're just some sad Y se enfadan encima Se le de su nombre triste En el bosque Ala Hay que volver a la A la torre No, ha sido fácil Me he perdido Espero que pare Ay, espero que se hayan ahogado Le he dicho Me cago en la puta No me doy cuenta Vale, un momentito ¿Dónde me estoy metiendo? Me estoy metiendo en el cañón Y no es plan de meterme en el cañón Entonces, voy a volver Por donde he venido Y vamos a volver A la torre Vale Aquí está justo su ¿Puedo agacharme en serio? Espérate Puedo meter zoom Y tal Pero no Me cago Me quedo bogeado, tío Bueno, acabo de encontrar un spot Para espiarles Si se ponen a hacer cosas Joder, macho No puedo atravesar los putos arbustos Yo no sé cómo me he metido aquí Vale, ya está Ahora sí No Chave No 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 Lo tuyo y los bosques No No es algo normal Vale Aquí está la ropa Ya me he encontrado No vamos a informar Del sujetador Vale Eran dos chicas Solo por lo que veo El whisky Joder Hay una burrada, tío Estoy en plan Tío majo Que están ensuciando todo el bosque Me suena encima falta que lleguen aquí Y digan Ye Encima no se ha limpiado el capullo este Joder Cuántas hay No, cógela Y guárdala De aquí igual Muy bien Ahora Hemos dejado esto por lo menos limpio La botella de whisky no se la robo Porque sé Confío en que es el tipo de cristal Refuse Miedo Como vuelvo No te preocupes No hace falta Sé volver Sé volver No vamos a darle tampoco la abraza a la muchacha Eh Sabemos volver Es muy difícil Por donde hemos venido Ya está Que no soy hombre de campo Pero vamos Lo básico me sabré mover ¿Era por aquí o por aquí? Creo que era por aquí Y Xavi acabó Por aquí seguro que no era Y así fue como Xavi acabó en Cuenca Se metió en un bosque Ah, claro Que me he caído No me acordaba Claro Cierto Me he caído No me acordaba yo de eso Pues Vamos a tener Vamos a tener que volver por el cañón Y bajar por aquí Y bajar por aquí Ay, no me acordaba Bueno, hemos aprovechado para limpiar esto No me acordaba que tenía que volver Que me había caído de la cuerda Fallo mío No, no, tranquila No, no, tranquila No, no, tranquila No voy a informar Por aquí salgo al cañón Dime que sí No, no, tranquila No, tranquila No, tranquila No, tranquila No, tranquila Ya estoy ¿Estás haciendo un puto crucigrama? ¿Tienes que decirlo por radio? Gracias por tener una buena tarde Gracias Xavi, el hombre que se está perdiendo en un puto sitio de mierda Vale, vamos al cañón Me pongo a explorar Y pasa lo que pasa Me acabo perdiendo Entonces ahora voy a volver Y las chicas van a volver a verme Y voy a decir Este tío Este tío tiene un problema Ya no están, ¿no? Hombre, tampoco se la voy a quitar Vale, por aquí Two forks Vamos por el cañón Hasta llegar a la salida aquella Y de ahí ya Tiramos hacia la torre Está amaneciendo, intuyendo Estará atardeciendo Se está haciendo de noche Básicamente Para que me entendáis Bueno, recuerdo que aunque salgan los controles de Playstation Estoy jugando un PC Lo que pasa es que Estoy jugando con el mando de la Play Y oye, nada De hecho me parece a mí que para evitar Más que nada porque no estoy acostumbrado a jugar aquí Si me está haciendo algo Algo raro Más que nada para que se me haga a mí más Más normal Los botones eran los mismos Pero así si veo X Intuitivamente voy al cuadrado de la Playstation Entonces Vas a confesarnos A ver, cuéntame Estuve borracha anoche Bueno, te di la bienvenida al trabajo Es verdad Porque nos dijo que Que su madre le dice que solo Solo se acuesta con hombres inmaduros No te preocupes No te preocupes Que le informe cuando le hayamos llegado a nuestra guarida A nuestra torre Vamos por aquí En serio Me va a caer una tormenta ahora Al norte Vale, intentaré que no me caiga un raño Me cayó un rayo Esta Me cayó un rayo cuando Tenía nueve años Mira lo que tenemos aquí Para todas es la misma Y tenemos Tenemos información en el mapa Vale, para Aquí está el lago Para llegar a la caché 303 No, esto es otro territorio Porque aquí abajo Está Está nuestra torre Y por aquí está el cañón Por el que venimos nosotros Y aquí está el caché 303 Que intuyo que es donde estoy yo Ahora No todo aquí es útil ¿No? ¿En serio? ¿Lo pillo entonces? ¿Es un puñetero cuerno de ciervo O de alce O de lo que sea Lo dejo ahí dentro ¿Qué hay en la cueva aquí? ¿En Thunder Canyon? ¿En Thunder Canyon? Hey, no lo llamé Pero en la cueva No sé No sé ¿Rocas? NFS dice a la gente No ir tan cerca Es bastante peligroso Entonces Entonces Yo digo ¡Muy bien! Si tú eres un joven Puedes ir a donde quieras ¡Muy bien! Había que ir a cagar Con alguien de nuevo en Colorado Lo amaba Lo amaba Puede ser genial Explorarlo en algún momento Este summer Eso puede ser divertido Obviamente Está cerrada ¿Por aquí puedo subir? ¿Me puede servir de atajo? A que me caigo ¿Dónde coño estoy ahora mismo? Estoy aquí Sí De hecho tengo que ir por aquí Tengo que ir por la cueva En otro sitio iba directamente Más Más arriba No iba a donde tenemos que ir Nosotros Sigue haciéndome señas ¿Está haciendo algo más? No Solo me ha mirado Vale con cuidado eh Henry Vale Perfecto Pues tenemos un tío Que le gusta mirar A guardabosques De hecho somos Como voluntarios ¿No? No estoy seguro Que seamos guardabosques Como tal Vale Tengo dos caminos Donde se ha ido el tío Que voy a ir De hecho por ahí Voy a ir Donde estaba el tío Me fío un pelo ¿Quién coño se pone por la noche A buscar gente? Salvo algún pirado O algún asesino En serie Que voy Le pille por aquí Oye que estaba enterrando Un cadáver ¿Sabes? Y me estás molestando Vale veamos Donde estamos ahora mismo Vamos bien Estamos en buen camino Seguimos por aquí Y acabaremos llegando A nuestra querida Torre Y algo me dice Que a mitad camino Algo va a pasar O justo cuando llegue Me dirán ¿Eh? ¿Está ocurriendo algo? Venga Ya descansarás Cuando estemos en la cima Arriba Henry Camino cerrado Menos mal Reportar que hemos tirado Una señal que dice Que el camino está cortado Que está cerrado Por aquí El camino no está cerrado No más ¿Oh, ¿verdad? Sí Me he cuidado El camino No Fue Un desplazamiento Pero No sé Nada Para el servicio Bueno, gracias A cualquier momento Ya hemos reportado Que se ha caído Por ahí La señal Bueno, la hemos tirado A nosotros Pero Y coño Iba a mirar ¿A dónde cojones Lleva esto? Tengo la torre aquí No creo que hay No hay ningún Ficcional Que me odio Más que Forrest Burns Eso es traición ¿Qué tipo de nombre Se separa En Los guardabosques Bueno, Forrest Burns Es el muñequito Todo eso Eh Reportar Sí, eso ¿El viento? No ¿Cómo la diabla? Debes entrar No Me Sí, eso es lo que voy a hacer Alguien ha tirado La máquina de escribir Genial ¿Qué coño? A ver, ¿qué? Alguien se rompió ¿Qué? 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 Se rompió el lugar ¿Se rompió mi tipo de escribir fuera de la puerta? ¿Qué? 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 Madre 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 Vamos a dejar las cosas donde estaban Voy a encender la luz No puedo encender la luz Nos han robado las sábanas ¿Están tus sábanas? Ok, le puse una llamada Eh, gracias Ok, gracias ¿Tienes alguna idea de quién habría hecho esto? ¿Qué coño va a hacer esto? Eh, quizás el tío Las chicas del lago ¿Quién está por allá afuera? No sé No sé Nunca he tenido que mirar para ser un target para la violencia ¡Muy bien! No puedo creer que alguien haría esto Quiero decir Me preocupo de los héroes y los héroes y eso es y ahora tengo que preocupar de... ¿Quién sabe qué ahí? Uh... Ok, en la mañana voy a llamar a mi amigo Paddy que trabaja en la mesa en Cody Ellos mantienen una lista de a todos que ha estado oficialmente en y fuera de la caja desde... no sé ... ... y ver si podemos obtener una lista de nombres No tenemos mucho pero al menos si algo más ocurre podemos referirlo y ver si algo ocurre Hola No te preocupes estaré bien Es un dibujo a mano Día 2 Yo estaba aquí recogiendo la habitación tranquilamente bueno terminamos el día 1 y... nos han fastidiado el primer día ¡Gracias! ¡Gracias!